Ahora sí, vamos a empezar. Para tener éxito en una presentación de ventas, en una presentación o en un proceso de influencia positiva en otras personas, el primer paso, ya específicamente el primer paso estratégico, aparte de tener una gran actitud, el primer paso es el de crear rapport. Rapport es la habilidad de crear confianza en otras personas. Voy a repetir eso porque es muy importante. El rapport es la habilidad de crear confianza en otras personas. Si no hay confianza entre tú y otra persona, todo lo demás ya no importa. Si no hay confianza, es imposible que otra persona te escuche de forma abierta, te escuche de forma relajada. Es imposible que exista una relación que crezca. Es imposible que las personas estén abiertas y disponibles a ser parte de lo que les estás ofreciendo, a ser parte de tus ideas, de tus productos, de tus servicios, de tus metas, etc. La confianza es la base de todo tipo de relación. Relaciones personales, relaciones de pareja, relaciones en tu trabajo. La confianza es importantísima. Por eso es bien importante y vital que nuestra prioridad al principio de cualquier interacción con la persona que sea, sea el de crear confianza. ¿Cómo vamos a crear confianza? Hay tres maneras. Tres maneras de crear confianza sin la necesidad de preocuparte tanto por qué vas a decir o las palabras o cómo lo vas a decir. La manera número uno de crear confianza es con el lenguaje corporal. Ha sido demostrado psicológica y científicamente que el lenguaje corporal tiene mucha más influencia positiva en una persona que cualquier cosa que le podamos decir de forma verbal. Por eso, si realmente queremos impactar en otra persona y crear confianza con otra persona, tenemos que aprovechar nuestro lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la manera en la que utilizamos nuestro cuerpo. ¿Cómo nos movemos momento a momento? Nuestros brazos, nuestra expresión facial, nuestra sonrisa, hombros, pecho, manos, piernas, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje corporal va a definir si la persona se siente abierta hacia ti o si se siente cerrada hacia ti. Y como lo que necesitamos es el crear confianza con otra persona. Ahora, ¿por qué también es bien importante crear confianza? Porque simplemente pongámonos a pensar en nuestra vida con quiénes nos sentimos mejor. ¿Con personas que son como nosotros o personas que son muy diferentes a nosotros? ¿A quiénes les tenemos más confianza? Personas que son como tú o personas que no son como tú. Generalmente confiamos en personas que son como nosotros mismos o como creemos ser. Pero no tenemos confianza con personas que son muy diferentes o que piensan muy diferentes o que utilizan su lenguaje corporal de forma muy distinta a la que nosotros lo utilizamos. Porque el lenguaje corporal es una forma muy sutil, muy discreta de ayudarle a la otra persona a sentir que tú y ella están en el mismo canal, que tú estás de su lado. Eso es lo que queremos lograr. Transmitirle a las otras personas, persona por persona, dependiendo con quién estemos interactuando y relacionándonos, que estamos de su lado, que las entendemos, que entendemos por lo que han pasado o por lo que están pasando en este momento. Y la manera más rápida y más fácil de transmitirle eso a la otra persona, de ayudarle a ver que tú y ella están en el mismo canal y que puede confiar en ti así como tú puedes confiar en ella, es por medio del lenguaje corporal. Antes de decirle cualquier cosa de forma verbal, aprovechar nuestro cuerpo. Aprovechar nuestro cuerpo y utilizarlo de una manera que le haga entender que tú eres igual a ella o que tú eres igual a él. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Muy sencillo. Te doy un ejemplo. Si la otra persona tiene sus brazos cruzados, lo mejor que tú puedes hacer para ayudarle a ver que tú y ella están en el mismo canal y que la entiendes y que son del mismo equipo es tú también cruzar tus brazos. Si la otra persona se toca el cabello, para que ella sienta que tú eres alguien en quien puede confiar, lo mejor que podemos hacer es también tocarnos nosotros nuestro cabello. Si la otra persona mueve las manos de una manera expresiva y bastante veloz, etcétera, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que ellos están haciendo. Ser expresivos, mover las manos, tener energía. Si ellos están sonriendo, sonreír. Si ellos cruzan una pierna, nosotros cruzar una pierna. No tenemos que hacer esto de forma instantánea, pero sí es importante que lo llevemos a cabo. No tenemos que hacer luego, luego y no tenemos que hacer exactamente de la misma manera. Si la otra persona cruza los brazos, no significa que tengas tú que cruzar los brazos de la misma manera. Puedes cruzar únicamente un brazo y el otro ponerlo ahora sí que con la mano en la barbilla. La clave en el lenguaje corporal y la clave en la creación de rapport, de crear confianza en otra persona, es ayudar a la otra persona a ver que puede confiar en ti y que puede confiar en ti porque los dos son iguales. Han tenido experiencias muy parecidas, piensan de forma muy similar. Y la manera más fácil de que las otras personas sientan las similitudes contigo es por medio del lenguaje corporal, porque ni siquiera tienes que decirle nada de forma verbal para que le transmitamos esa confianza. Entonces, ese es el paso número uno. Paso número uno. Paso número uno es el lenguaje corporal. Paso número dos para crear confianza en otra persona es la entonación que utilizas. Si utilizamos una entonación diferente a la de la otra persona, es muy probable que la otra persona siente una desconexión con nosotros. Al final del día, lo que realmente creemos en el paso número uno, el de crear confianza, es conectar de forma inmediata y natural con la otra persona. Y la manera de hacerlo es, número uno, con el lenguaje corporal, modelando el cuerpo y la manera en la que ellos utilizan su cuerpo. El poder del espejo, ser como un espejo, ser como un espejo, imitar sus movimientos. No todos, pero con que imites dos, tres movimientos, vas a crear una confianza inmediata, sin necesidad de una conversación de forma verbal. Ese es paso número uno. Otra manera en la que podemos crear esa confianza con otra persona es con la entonación. Habla bajito, tú hablas bajito. Ella habla fuerte, tú hablas más fuerte. Ella habla rápido, tú hablas rápido. Ella habla lento, tú hablas lento. ¿Ok? Y la manera número tres es por medio de palabras específicas. Si alguien utiliza palabras específicas de forma constante, lo mejor que podemos hacer es usar esas mismas palabras. Si a la otra persona le encanta decir la palabra increíble y la repite dos, tres veces, en lugar de tú decir esos pañales o esta casa o esta experiencia o esta conferencia, sea lo que sea, es magnífica, también utilizar la misma palabra que ellos, la palabra increíble. Orale, entonces, estas son tres formas en las que podemos crear confianza, crear rapor con otra persona antes de iniciar la conversación. Número uno, lenguaje corporal. Número dos, antes y durante la conversación. Número uno, lenguaje corporal. Número dos, la entonación, el ritmo, la velocidad de su voz. Y número tres, palabras específicas que utilicen. En resumen, ser el espejo de ellos. El poder del espejo es el poder de crear confianza en otras personas. Y mientras más confianza te tienen, y mientras más conectados se sienten, mucho más sencillo va a ser poder convencerlos e influenciarlos de manera muy positiva en lo que ofreces. Ahora le haces de algo increíble, rockea, llega el siguiente video.